Vamos a hablar ahora de una situación que nos preocupa y debe preocuparnos a todos los argentinos porque se espera para mañana el pico de la crecida del río Paraná pero ya hay 3.000 compatriotas que se encuentran evacuados fuera de casa dadas las circunstancias del avance del río Los departamentos más afectados se encuentran en las provincias de Corrientes y Chaco ayer el jefe de gabinete Jorge Capitanich estuvo recorriendo algunas de las zonas afectadas Si hablamos de Chaco en particular, se trata de los departamentos San Fernando primero de mayo, Libertad y Bermejo según lo dispuesto por el gobernador Juan Carlos Basilev Ivanov estos lugares se ha declarado la emergencia hídrica mediante un decreto en el departamento San Fernando están las principales localidades afectadas del Chaco como Puerto Vilelas y Basalai y en primero de mayo, Colonia Benítez, Antequeras, las islas Antequeras y barrio San Pedro Pescador mientras que en el departamento Bermejo se encuentran Las Palmas estos son algunos de los lugares donde están los 3.000 evacuados las zonas más afectadas pero como te contaba hace instantes espera la mayor crecida el pico de la crecida del río Paraná aguas arriba las lluvias en Brasil no han ayudado para nada a esta situación para el día de mañana las primeras estimaciones dan que el avance del agua afectó a 270 establecimientos a 197 productores y un total de 128.000 cabezas de ganado este es el otro punto, el otro horizonte que tiene una catástrofe natural de estas características que son los daños económicos estaremos al tanto entonces informándoles acerca de cómo afecta a los hermanos en el norte, en el litoral del país la situación del río Paraná y del avance de las aguas claro que sí, una situación acuciante que tiene que ver con la cantidad de personas que han resultado evacuadas y lo que se espera las previsiones, como bien decías vos Ale, para las próximas horas en función justamente de lo que pueda ocurrir 7 y media de la mañana vamos a repasar los temas del día en títulos